Pues estoy un poco cansada y eso que últimamente duermo mejor. Bueno, es que te acabas de vaciar, pero estás haciendo muchísimos progresos. Bueno, a mí me cuesta verlos, pero si le dices es porque será verdad. Claro. Bueno, que por fin te encuentro. Que te he estado llamando y nada, no me coges el teléfono. Pues, lo siento, es que lo tenía en silencio. No estoy interrumpiendo nada, ¿no? No, no te preocupes, estábamos hablando aquí tranquilamente. ¿Me necesitabas por algo? Sí, a ver, Marta, es que tengo un paciente al que hay que operar, pero no le podemos intubar porque tiene una restricción en la movilidad cervical. Era para que lo valorases. Vale, genial. Sí. Pues nada, luego hablamos. ¿No? Vale, venga. El paciente se llama Curro. Le diagnosticaron un nódulo en la glándula tiroides en otro hospital, pero ha elegido este para operarse. Y aunque el nódulo es benigno, conviene estirparlo para evitar complicaciones posteriores. Pero la imposibilidad para intubarlo correctamente ha sido determinante a la hora de posponer la cirugía de tiroides. Al menos hasta que no sea valorado por nuestra fisioterapeuta. Bueno, tienes el esternocleidomastideo muy tenso, ¿eh? ¿El esterno qué? ¿Esternocleidomastideo? ¿Esterno? Madre mía, qué nombre le pones a las cosas, ¿eh? Yo me imagino ya entrando a un doctor y diciendo Hola, ¿qué tal? ¿Tiene usted el supercalifragil, este cospealidoso? He hecho un cristo. Más fácil. Pues sí, tiene razón, la verdad que sí. ¿Me puedes mirar de derecha y izquierda, por favor? Que te voy a... Sí, esto es lo máximo que puedo girar. ¿Solo eso? Solo. ¿Y hace cuánto te ocurre esto? Pues toda la vida, siempre he sido así. Lo que pasa es que como soy tan atractivo, ¿no? No puedes comprobar, pues no pasa nada. La verdad es que siempre he sido así. Siempre he pensado que estaba mal hecho y ya está. Bueno, en el colegio fue más duro. En el colegio sí, porque los niños son muy cabroncetes, la verdad. Pero bueno, de los errores se aprende. Y de los defectos ya, pues ni te cuento. Si es que defectos tenemos todos. Hasta tú, mírate tú. Tú estás mirando en el espejo, ¿eh? ¿Estás mirando? Qué broma, ¿eh, chicos? Las contracturas pueden aparecer por diferentes causas. En cualquier caso, para combatirlas, es recomendable no hacer movimientos bruscos y estirar bien los músculos afectados antes y después del ejercicio. En cuanto al dolor, podemos utilizar analgésicos o antiinflamatorios. O aplicar cremas analgésicas y compresas calientes en las zonas afectadas. ¿Y a qué te dedicas? Pues soy actor. ¿Ah, sí? Aquí donde me ves, sí. Gracias a este cuerpo escombro he conseguido un trabajo, fíjate, ¿quién me iba a decir? Trabajo en la cueva del terror. No me digas. ¿Sabes qué? Me daba pánico de pequeña y cuando salía me entraba ataques de risa. Estoy nervioso. ¿Sabes adivinar qué personaje hago yo? Pues no sé, a ver, házmelo. No caigo ahora. ¿No caes? ¿No caes? Sí, 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 este, el de... Este, ese justo, sí. Bueno, tengo que decirte que te sabe bien, pero la cojera no es muy natural, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes tú eso? Bueno, me vas a decir que te vas a hacer el tonto ahora y no lo has visto en cuanto entrado por la puerta. Ah, no, 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 pues yo pensaba que era tu estilo. Digo, mira, mira qué chica con más estilo. Fíjate, yo pensaba que eras modelo. Qué tonto. Qué tonto. Bueno, y pensarás, vaya fisioterapeuta eres quien nos ha curado a sí misma, ¿no? No, 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 no. Yo no pienso eso. No, es una broma, hombre. Fue debido a un accidente, pero con el tiempo he aprendido a sobrellevarlo. Bueno, tengo que marcharme. Le tengo que notificar a la doctora los resultados de la exploración. Vale. Hasta luego. Hasta luego. A ver, no te voy a engañar. Sobre todo porque es que se me da muy mal mentir. La verdad es que la fisio, pues, me ha gustado. Me ha gustado, sí. Me ha gustado. Me ha ganado, me ha ganado. La verdad es que, fíjate, es guapa. Es imperfecta. Bueno, si es que, si fuera rica ya, pues, ¿dónde hay que firmar, no? Cierren los ojos. Muy fuerte, muy fuerte. La doctora Marco ha recibido la valoración que ha hecho la fisioterapeuta de los problemas físicos de Curro y ha decidido comenzar con una exploración general y neurológica. Después de una serie de pruebas, hemos confirmado todo lo que la fisioterapeuta había observado en su exploración. Además de descartar que haya una causa no muscular, como, por ejemplo, un tumor en la fosa posterior del cráneo, un tumor medular cervical o una malformación de Arnold Chiari. Bueno, pues, con los resultados de las últimas pruebas y la valoración de Marta en nuestra fisio, hemos descartado que la elevación del hombro y la limitación en el movimiento del giro del cuello se deban a una causa no muscular. Además, la exploración neurológica que te acabo de hacer y el examen físico son correctos, no hay alteraciones. Así que todo apunta a que tienes una tortícolis muscular congénita. La tortícolis muscular congénita es una enfermedad frecuente que normalmente se diagnostica al nacer. Debido a su fácil reconocimiento y exitoso tratamiento en los primeros meses de vida, es muy raro encontrarnos alteraciones clínicas en edades infantiles tardías o en adultos. Pero entonces lo mío tiene arreglo. Lo más probable es que la posición y el movimiento del cuello se puedan corregir. Y sobre todo es muy importante que vamos a poder operarte del tiroides. O sea que me van a poner recto. A ver, curro, hay que estudiar tu caso más en profundidad para estar 100% seguros. Hay que hacer más pruebas. ¿Vale? Vale. La verdad es que mis defectos son parte de mi secreto a la hora de interpretar a mi personaje en la cueva del terror. Y si me los curan, pues... Ojo, ¿eh? Que estaría muy bien. Estaría muy bien porque llevaba años sin curro y para una vez que tengo trabajo, pero no sé yo si me van a guardar el puesto. Al día siguiente, Palacio, la fisioterapeuta del hospital, asiste a una nueva reunión de terapia con Lucía. Porque estábamos gastando bromas, curro y yo, y pues me di cuenta que me miró y no era... No era una mirada sucia. A ver, con sucia me entiendes a lo que me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. No, era todo lo contrario. Era una mirada acogedora. Como la típica peli cuando el chico se enamora de la chica y de repente sale una música y todo es maravilloso. Pero con la diferencia de que para mí no fue maravilloso. Todo lo contrario. Me sentí muy incómoda y quería salir de ahí inmediatamente. ¿Y qué sentías antes de que notaras que le atraías? Pues yo estaba muy a gusto. Sí, ni siquiera... Me acordé de la violación. ¿Puede ser que te sintieras un poquito atraída por él? No sé, puede ser. Sí. Bueno, no, no, no. Bueno, no sé, no sé, Lucía. Lo que ahora me preocupa es que tengo que acompañar a la doctora Marco a verle y... No sé qué hacer. Pues actuar como la gran profesional que eres. Y si en algún momento te agobias, dices, voy a salir al baño un momento, respiras y vuelves a entrar. Tranquila, poco a poco. Sí, vale, vale, vale. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, a ver, curro, te cuento. Después de estudiar tu caso con mucho detenimiento, hemos visto que la mejor opción de tratamiento sería mediante una intervención quirúrgica. No sería una intervención demasiado complicada. Simplemente habría que seccionar una porción del esternocleidomastoideo para liberar la contractura y después acompañar el tratamiento con rehabilitación. ¿Vale? Después de la operación tendrás que hacer rehabilitación centrada en la musculatura y en el posicionamiento cervical que llevará a cabo mi compañera Marta. Vaya, parece que hoy todo son buenas noticias. Bueno, una vez termines con la rehabilitación, por fin podremos programar la cirugía de tiroides. Vale, pues cuando queráis. Cuanto antes, si puede ser, porque me están esperando en mi puesto de trabajo y me lo están guardando. Estaba hablando con Santos, que es el director de la Cuega del Terror y es amigo mío, y necesitaba que me dijera si me va a guardar el puesto. Y me ha dicho que sí, que sí, que me lo guarda. Bueno, ya hay un chico contratado, mucho más deforme que yo, y que es muy bueno, pero no es tan bueno como yo, no es tan bueno como yo, según él, y bueno, no voy a ser yo el que le haga cambiar de opinión. Bueno, gracias a que soy actor, pues no notará la diferencia, porque lo supliré con mis dotes interpretativas y de transformación. Los ejercicios de rehabilitación son incompatibles para adoptar las posturas que tienes que hacer para interpretar a tu personaje. Tanto la operación como la rehabilitación no servirían de nada. Pues entonces me lo tengo que pensar. No, no, ¿cómo que te lo tienes que pensar? A ver, curro, esto ya lo hemos hablado, hay que estirparte el nódulo, porque si no luego podrían surgir complicaciones. Y para eso, primero hay que corregir la postura del cuello, es que si no, no podemos intubarte. No hay opción, no tienes alternativas. Además, como tu médico, tengo que decirte que tu salud tiene que estar por encima de cualquier trabajo. Bueno, por lo menos voy a estar con la fisioterapeuta con los andares más estilosos que he visto en mi vida. Preferiría que dejase de tomarse tantas confianzas conmigo. Bueno, ahora vendrán a hacerte unos exámenes preoperatorios. ¿Vale? Oye, ¿qué es lo que ha pasado ahí dentro? Porque Marta, tú no eres así. Bueno, que lo siento, que es que estoy un poco harta de que cada vez que venga alguien, pues en vez de seguir mis recomendaciones, intente ligar conmigo. Pero bueno, que da igual, que... que me tengo que ir, que no me apetece hablar. La operación para corregir la tortícolis muscular congénita de curro ha transcurrido sin complicaciones. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nada, solo venía a explicarte los ejercicios que vas a tener que realizar de fortalecimiento y estiramiento en casa, ¿vale? Va a ser muy sencillo, solo necesito que seas constante. Algunos de los ejercicios que le he recomendado a CUR al paciente pueden servir para cualquiera que quiera evitar contracturas cervicales, como una rotación lateral o anteposterior de la cabeza. Es importante que todo esto se haga con movimientos lentos y varias veces al día. ¿Tienes alguna duda? Bueno, te dejo de todas formas los dibujos para que les eches un vistazo. Vale. El curro. Que siento mucho el corte que te metí. Que eres un chico majísimo, pero no nos hemos conocido en el mejor momento. No te preocupes. Cada uno carga con su mochilita. Yo, por ejemplo, acabo de perder el curro por haberme parado. Se ve que la cueva del terror no puede trabajar nadie tan perfecto como yo. Bueno, siento mucho lo del curro y espero que tengas suerte. Y sé constante con los ejercicios. Sí. Doctora. ¿Estará aquí el día que venga a operarme de tiroides? No lo sé. Marco, ¿has visto al chico, el paciente de la operación de tiroides? Ah, ¿a curro? Sí. Pero es porque le estás buscando o estás huyendo de él? Porque, no sé, todavía me des una explicación después de la conversación del otro día, ¿no? Ya, sí, pero es que es muy largo de explicar. Ya has hecho otro día. Bueno, ahí es un poco tarde porque le estoy viendo y está viniendo para aquí. Hola, chicas. Mirad cómo es que ha ido la cabeza, ¿eh? ¿Os acordáis de la peli esa de y de la niña y todo eso? Bueno, pues la puedo protagonizar. Eh, bueno, ¿y qué? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Estás nervioso por la operación, digo, eh? No, por estar aquí. Qué bueno que por estar aquí también puede ser, pero que no quiero decir yo y los ejercicios los estás haciendo. Yo te veo muy bien, ¿eh? Médicamente hablando, quiero decir, ¿eh? Que no, que yo no quiero decir tampoco... Bueno, que no sé lo que quiero decir. Bueno, pues tengo buenas noticias. ¿Te acuerdas de Santos, mi amigo, el director de la Cueva del Terror? Me ha conseguido un papel en una peli de miedo, pero de persona normal, vamos. ¿Ah, sí? Me alegro un montón, qué bien. Me han cogido de amigo gracioso del protagonista. Así que se puede decir que soy coprotagonista. Sí. Bueno, es verdad que me matan el primero, sí. Y es verdad que me matan en la primera media hora, pues también es verdad, sí. Pero es que el cine está muy mal, ¿eh? No es cuestión de quitarse méritos. Sí, bueno, quién sabe. Lo mismo este es el principio de una fulgurante carrera como actor, ¿no? ¿Quién sabe? Eh, bueno, ¿y has venido solo? A la operación, quiero decir. Sí, sí, sí. A mi madre no se lo he dicho porque le dan miedo estas cosas. Y, bueno, llevo tan poco tiempo siendo perfecto físicamente hablando que no me ha dado tiempo a echarme novia. Esto no sé por qué te lo acabo de decir. O sea, os lo olvídalo porque es una broma. Oye, ¿por qué no me das tu teléfono? Y así, dentro de diez años, cuando sea un actor de culto y sea famosísimo, pues ya lo celebramos juntos. No puedo, lo siento. Bueno, pues no pasa nada. La vida es así. Me voy, ¿vale? ¡Curro! Sí. Que estoy pensando que a lo mejor si me escribieras tu teléfono, pues te puedo llamar cuando pueda. Me parece una excelente idea, señorita Palacio. Bueno, te voy a dar el fijo también porque los móviles a veces se quedan sin batería y esto... Claro.